...porque no me esperaba estar acá, muy incómodo en el día de la mañana, Leo estaban mucho más fuertes, estaba incómodo yo porque no conocía la pista, y haciendo pruebas en el auto aerolíneamente, así que me sentí un poco incómodo al principio, pero bueno, creo que a medida que fui agarrando confianza con el auto, pudimos recatar este segundo lugar. ¿Y la clasificación fue todo lo óptima? ¿Que te gusta a vos para una vuelta rápida? Cuando terminé la vuelta dije que te hice la vuelta de pedo. Y cuando me dijeron que amo a una dodécima, que bueno, Leo habrá sido más bravo todavía, pero bueno, de mi poca experiencia creo que fue al límite, no me gustaron un par de curvas, pero bueno, así y todo creo que nos sirvió para estar adelante. El auto quedó óptimo, sí, la pieza está muy sucia, y no te permite equivocarte, ¿no? Es muy agresiva también a la vez, así que veremos cómo lo solucionamos mañana. ¿Van al borde de perder el auto todo el tiempo? Todo el tiempo, al borde de perder el auto, hay una sola línea, y después hay arena, no sé qué hay, las trompas se ven que perdieron muchas pinturas, se picó mucho, pero bueno, no sé, fue con las condiciones que vinimos al autódromo. Gracias, Necho. Gracias a vos. Ignacio Montenegro.